A lo que después siguió La Temperatura, en el 2012 debuta con su álbum Magia, el que le brindó una visibilidad artística tanto en Colombia como en el resto del continente. Al año siguiente es nominado a los Grammy Latino en la categoría Mejor Nuevo Artista. Recibimos en la sala de conferencia de Viña 2017 a quien es considerado uno de los artistas de corte urbano de mayor trascendencia e impacto. Con su último trabajo Pretty Boy, Dirty Boy, dejamos con ustedes y damos la bienvenida a Maluma. Bien, Maluma darte la bienvenida y antes de que tomes asiento tenemos una sorpresa para ti también Maluma porque precisamente tu trabajo Pretty Boy, Dirty Boy va sumando logros y Sony Music hoy quiere sumar uno más con cuádruple disco de platino por 40.000 ventas y estamos ya con la entrega precisamente Rubén Blanco, director de marketing y Carolina Parada, subgerente de marketing de Sony Music, quieren hacerte entrega de este tremendo premio por este tremendo logro. Muchas gracias por ser parte de esto tan especial. Como dices tú, seguimos sumando. Esa es la idea, ¿no? Creo que es un momento muy especial de mi carrera donde tengo que aprovechar todas estas grandes oportunidades, pero ante todo por cada cosa bonita, por cada cosa especial que viene, que llega como estos cuádruple disco de diamante en platino que por cada cosa bonita que llega hay que agradecer el triple. Entonces, muchas gracias a todos ustedes, también los medios de comunicación por estar acá, por ser presentes a esta rueda de prensa tan especial. Mi primera vez en Viña del Mar y creo que empezamos la rueda de prensa de la mejor manera. Dios los bendiga, parceros. Gracias. Bien, vamos entonces de inmediato con la primera pregunta, por favor. Acá, por acá. ¿Dónde? Acá, acá, acá. A la derecha, al fondo, Maluma. Acá. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Paula Sembre, periodista de Jalingo. Estamos en vivo y en directo. La cámara de ahí al medio, bueno, una de... ¡Guau! La cámara del medio. Sí. El programa de Jalingo de Televisión. Y te quiero hacer dos preguntas. Primero, la de rigor. ¿Cómo ha sido esta semana? Compartiendo con el jurado y con todo el público de Viña del Mar. Y segundo, que dejarte invitado a que pases aquí a la entrada del Hotel Sheraton, que estamos en directo, por si se tinca. Ok. Bueno. Estaba de responder la segunda de una vez. Si ahorita tenemos tiempo, claro que lo hacemos. Y bueno, ¿cómo me he sentido? De la mejor manera. De la mejor manera. Voy y repito, me siento como en casa. El calor humano que se siente en Chile es algo muy especial. Desde que llegué, me bajé del avión y empecé a sentir inclusive ese calor humano desde el aeropuerto. Y todos estos días lo he vivido. Con el jurado, que son mis compañeros, lo he pasado muy bien. Todos tenemos puntos de vista muy diferentes. Y eso hace que sea interesante a la hora de los votos y a la hora de compartir en la competencia. Voy y te repito, me siento muy bien, me siento muy feliz y muy agradecido. Siguiente pregunta, por favor. Maluma acá, para Intel, desde las redes sociales. Pregunta, Carlos Ignacio, ¿qué suceso marcó tu vida para que empezaras tu carrera musical? Y Alejandro Jano pregunta, ¿qué sentiste al recibir la noticia de que fuiste invitado al festival, sabiendo que tu fama y particularmente tu carrera tiene éxito mundial, pero hace muy poco tiempo? Bueno, ¿qué pasó con mi carrera? Yo creo que lo más importante fue en el año 2010, cuando me metí por primera vez a un estudio de grabación, que fue donde dije que quería hacer esto por el resto de mi vida. Yo de muy niño había compuesto canciones, pero nunca pensé que las iba a grabar yo, ¿no? Luego en el 2010, te repito, me metí al estudio, abril de 2010, y ahí fue donde decidí que iba a hacer por el resto de mi vida. Entonces, desde ese momento, no solamente porque veía necesidades en mi hogar, sino que también yo creo que fue mi propia iniciativa la que me empujó a ser cantante y a llegar a este sueño, a una realidad. Y la segunda, ¿cómo me siento estar aquí en Viña del Mar? Me siento muy bien, la verdad que me siento muy contento. A la expectativa, porque sé que es un público complicado, ¿no? Es un público exigente, por así llamarlo, pero yo creo que me he preparado de la mejor manera con un gran equipo de trabajo, un gran equipo técnico, un gran equipo de músicos, los cuales vamos a dar el 200% en este escenario. Entonces, yo creo que lo más importante es que la gente se lo disfrute tanto como yo y que la pasemos bien el viernes mañana. Siguiente pregunta, por favor. Hola, Meluma, ¿qué tal? Al fondo, a tu derecha. Hola. Ismael, de Radio ADN. Preguntarte más que nada por tu show, ¿cómo va a ser la presentación? Tienes varios hits, muchos de ellos con varios artistas de renombre. Está Shakira, está Talía, Ricky Martin. ¿Cómo va a funcionar eso en tu show en vivo? Pensando que no, está ni Shakira, ni Ricky Martin, ni Talía. Pero, ¿cómo se viene esta presentación tuya de mañana? Bueno, yo ya llevo girando más o menos dos años con mi disco Pretty Boy, Dirty Boy. He pasado por diferentes países en el mundo, incluyendo he estado en Europa. Y ya hice mi primera gira en Europa y fue una sorpresa también muy grande ver que tantos fanáticos alrededor del mundo apoyan el movimiento de Maluma. Y eso es algo que yo vengo a traer a Laquita Vergara, ¿no? Vengo a traer mi show, aparte pues con varias sorpresitas, varias cosas demás que creo que van a marcar la diferencia. Llevamos desde el principio del año trabajando en este gran evento. Creo que Laquita Vergara Viña del Mar se merece una presentación a la altura, ¿no? Entonces, creo que van a haber varios factores diferenciales, pero lo más importante de todo es que voy a traer mi concierto, mi show Pretty Boy, Dirty Boy, y lo que he estado trabajando durante los próximos dos años también aquí a Laquita y mostrar un poco esos trabajos que he hecho también con los otros artistas, como tú lo dices, con Shaq, con Ricky y con Talía. Son canciones que obviamente no pueden faltar en el repertorio y creo que nos las vamos a gozar y vamos a cantar a todo pulmón. Siguiente pregunta, por favor. Hola, Maluma. Ponte el pie, por favor. Hola. Andrea Rosa, corresponsal del Mundo de España. Hola. Te quería preguntar, ¿cómo estás llevando esto del acoso mediático? Me imagino que sabes que estamos pendientes de lo que haces, de lo que no haces. Todo el mundo se escribe sobre tus polémicas, tanto en Latinoamérica como en Europa. Todos quieren saber si es que andas con alguna chica, si es que realmente tus letras son misógenas, no, etc. Quiero saber cómo haces para no desconcentrarte con eso y enfocarte en tu música. Qué buena pregunta. Mira, yo creo que todo en la vida tiene pros y contras, ¿no? Sin embargo, sin ustedes los medios, nosotros los artistas no somos absolutamente nada y es una realidad. Yo creo que lo más importante es que cambie el entorno, pero nunca cambie tu escenso y no se puede dejar de ser lo que uno es nunca jamás. Mi familia es un pilar y son unas bases muy importantes de mi vida y de mi carrera y son quienes están conmigo en el día a día. Yo creo que la parte más difícil de todo esto es no tener una vida privada, ¿no? Y perder eso un poco de la privacidad. Es algo que es, por un lado, también un poco de dignidad, ¿no? El hecho de poder salir a tomarse un té o un café afuera a la calle, creo que eso parece unas cosas muy simples, pero para nosotros son un poco complicadas. Sin embargo, yo te repito lo que te decía al principio, todo tiene pros y contras, pero por mi parte yo sabía lo que me tenía que abstener en el momento de elegir esta carrera. Sin embargo, hay momentos que también uno tiene que respetar, ¿no? Como cualquier otro ser humano quiere tener momentos de privacidad. Entonces trato de estar con mi familia, ¿no? De estar ahí en mi refugio, en mi hogar, las veces que lo puedo hacer. Y eso es lo que me mantiene los pies bien puestos sobre la tierra. Siguiente pregunta, por favor. Maluma, por acá. Acá a tu derecha. A la derecha. A tu derecha. En la esquina al fondo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola. Diego Parra de la Tercera. Mira, tu popularidad sin duda ya es tremenda. Basta con ver a la gente que está afuera, la gente que te puede buscar al aeropuerto, fuera de tu casa. Sin duda, no todos están muy contentos, no lo digo con tu presencia, sino que con algunas letras de tus canciones. Surgió una polémica con respecto a eso, connotaciones que atentan de alguna forma al género femenino. ¿Qué opinas tú con respecto a eso? Gracias. Me las pongo. Mira, no, yo creo que lo que yo siempre, lo que siempre he dicho es de que se ve la polémica y es que a un actor no lo pueden acusar de asesino si en una película mató a alguien. Nosotros, cantantes e intérpretes, eso es lo que hacemos, interpretamos historias de los demás, interpretamos cosas que pasan en el día a día. Tampoco, yo en ningún momento estoy obligando a que la gente escuche ese tipo de canciones. Fue una canción que en especial yo la saqué para un mundo underground, un mundo de movimiento que se llama el mundo trap, que en este momento está dominando la calle en cuestión de la música urbana. Sin duda alguna, es una de las canciones con más visualizaciones en mis redes, si no es que es la más después de chantaje. Se convirtió en un éxito en mi carrera, cada vez que veo un concierto trato de no cantarla, pero el público alrededor me pide que la cante, entonces es algo como que es contradictorio. Hay mucha gente que apoya la canción, hay otra gente que no, y como dicen por ahí, para los gustos los colores y para los gustos la música. La gente que quiere escuchar ese tipo de música, que se lo disfrute, y la gente que no, creo que hay muchas posibilidades y muchas opciones más. Siguiente pregunta, por favor. Maluma, acá estamos en directo para Radio Cooperativa, agarrándome de tu respuesta de recién, ¿qué te parece que bandas como Café Tacuba, por ejemplo, eliminen de su repertorio un tema como ingrata, también por el contenido que tiene en sus letras? ¿Existe la posibilidad de que finalmente se elimine del repertorio? No. ¿Un buena posibilidad? No, 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 no sería posible, entonces deberían eliminar Juanito Alemania, Héctor Lavo, que es de un sicario que tiene que salir todos los días a buscar el pan de su vida y de su familia. Entonces, más del 50% de las canciones se tendrían que eliminar de las redes, porque aunque no lo diga de una manera directa, siempre en el fondo hay muchas canciones que tienen un mensaje muy fuerte, pero nosotros las dejamos pasar porque lo dicen de una manera indirecta, vuelvo y te lo repito. Entonces, pues nada, yo no estoy ni arrepentido de la canción, ni mucho menos, creo que la canción se convirtió en un éxito, no por mí, nosotros hacemos la música y la gente, el público, son los que deciden, los fanáticos son los que deciden si les gusta o no, y la canción pues ya está sobrepasando el medio billón de reproducciones en YouTube, entonces es lo que la gente y el pueblo quiera. Siguiente pregunta, por favor. Rocío Higuera de Globovisión, Venezuela. Hola. ¿Cómo estás? Bien, amor, ¿y tú? Bien, me alegra saludarte acá en Chile. Y bueno, quiero curiosear un poco cómo te sientes hoy luego de ver a Isabel Pantoja, imponente, en el escenario, hacían paneos entre el público, entre el jurado, allí veíamos tu rostro de admiración, eso genera nuevas expectativas. Y por otro lado, pues qué piensas de las venezolanas, porque he escuchado con insistencia que tienes buenas amigas por allá. Ojalá, ojalá, eso quisiera. Mira, respecto a Isabel, mi familia siempre ha sido muy admiradora de ella, yo también, obviamente pues somos de diferentes épocas, por así llamarlo y por así decirlo, pero sin embargo le tengo un respeto y una admiración increíble. Ayer se lo demostré, no solamente en el escenario, sino en backstage, donde tuve la oportunidad de conocerla, a ella y a su familia. Es una gran música, definitivamente, su género musical también es algo que mi familia se ha sentido muy identificado por muchos años. Y, bueno, y te repito, la admiro, es una gran persona, y me dejó con la boca abierta, después de ayer tener 93 músicos en un escenario. Y, respecto a las venezolanas, sí, claro que sí, tengo muy buenas amigas venezolanas, tengo buenas amigas colombianas, chilenas, inclusive esta semana he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas aquí que me han dado su cariño, pero nada más, tengo muchos amigos y muchas amigas donde llego, eso es bueno. Es mejor tener amigos que plata. Siguiente pregunta, por favor. Hola, Maluma, J.G. de Vivo Control, Ecuador, ¿cómo estás? Mi hermano, muy bien, gracias. Bueno, hace un par de años hablábamos sobre la posibilidad de este sueño, ese sueño antes de grabar con varios artistas como Thalía, como Ricky Martin, hiciste, o está en las redes sociales, cuando dijiste que tenías un sueño que querías cumplir. Lo vas a cumplir mañana en la Quinta Vergara, no sé si lo recuerdas, primer punto, sobre la canción de Asignatura Pendiente, la vas a cantar como lo prometiste ese día, hace dos, casi tres años que la quería cantar y te lo recuerdo porque lo dijiste. Y la segunda, si le extendiste la invitación al parceiro, amigo en común, Pipe Bueno, con que grabaste ese gran tema y que fue sensación de nuestra área. Así que, bienvenido a Chile, salud para la gente de Ecuador. Muchas gracias, mi hermano, claro que sí, me acuerdo muy bien de ti, gracias por estar acá. Bueno, no, lastimosamente el tiempo es corto en el festival y como decimos nosotros, hay que tirar todas las cartas desde el principio porque no hay mucho tiempo y hay que mantener un público activo. Y repito, sé que el público de Viña es exigente y hay que darle lo que la gente quiere escuchar. Entonces, no, quisiera tener más tiempo para hacer esa gran canción. Por otro lado, Pipe está súper ocupado, están en Colombia haciendo un reality. Entonces, también lo invité y no pude venir. Sin embargo, lo vamos a extrañar y aquí le mandamos un abrazo muy especial a él y a todos los artistas colombianos que me están viendo en este momento. Siguiente pregunta, por favor. Hola, Carla Díaz de Ebre de Viña. ¿Qué tal? Me volvimos a preguntarte por la donación que hiciste, ¿qué te conmovió? ¿Qué fue lo que hizo que tomara la decisión de hacer esta donación tan importante a Chile cuando estábamos pasando un momento tan difícil? Yo creo que desde que yo empecé mi carrera, todas las decisiones que he tomado las he tomado desde el fondo de mi corazón y esta no fue la excepción. Cuando llegué a Chile me di cuenta de una realidad muy impactante y lo mínimo que yo podía hacer después de ver todo el cariño que ustedes me habían dado era darles a ustedes un poco. Y no es sobre la parte económica, sino mostrarles un poco de compañía. Me tocó el fondo de mi corazón, la historia de Alejandra, estuve con ella, pude compartir con ella y bastó solo un par de minutos para que yo y mi equipo de trabajo tomáramos esa decisión de donar el 100% de mis ganancias del festival a Chile, a Santa Olga. Entonces, pues nada, fue eso. Fue una decisión desde el fondo de mi corazón. Yo creo que eso sea lo que yo he venido a hacer a la tierra, a dar un poco de alegría y a dar un poco de esperanza a muchas personas que lo necesitan. Siguiente pregunta, por favor. Hola, acá Maluma. Hola. De Daniela Chávez de FOTED.cl. Te quería hacer una consulta. Bueno, muchos colegas te han dicho, o ya han comentado que haces feed con diferentes artistas. Llevas ya una semana acá en Chile. ¿Has podido conocer a artistas chilenos, mujeres, o quizás que nos sorprendas con alguna cosa ahí en el escenario de la Quinta Vergara, como nosotros los tamantes tenemos en el, o en la FED, dentro de los jurados? ¿Algo que nos puedas contar? Bueno, eso quisiera yo, eso quisiera yo, te repito. El tiempo es corto, aunque en el escenario, allá abajo en el jurado se sienta una eternidad por ver la producción y ver tantas personas detrás de ti, pero en realidad el tiempo es poco para mi presentación. Igual, así nos da la oportunidad de cantar a un escenario con algún artista chileno. Me encantaría poder interactuar con un poco de su cultura musical, conocer un poco de la cultura chilena, que eso para mí me parece muy importante también. Que eso es lo que trato de hacer cada vez que veo algún país, trato de conocer su cultura y su parte musical. Yo soy admirador de Mon, ella lo sabe, y que le deseo todos los éxitos del mundo y que seguramente va a ser una gran representante de la música chilena en el mundo entero. Gracias.